Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz pusieron fin a su relación después de varios años. Estaba muy bonita la etapa del noviazgo, del enamoramiento. En este caso no funcionó. No funcionó. Lamentablemente no funcionó. Por más difícil que lo veas, todas las lecciones tienen un regalo. Mira, seis años no hacen ni cambian la realidad. Que solo vivo el presente. O sea, el pasado no existe. A casi cuatro años de haberse destapado su romance, tras ser captados juntos en Madrid, cuando él aún seguía casado con la ex primera dama, ahora Peña Nieto termina con Tania Ruiz, la modelo por la que dejó Angélica Rivera. Fue la propia joven de 35 años de edad, quien confirmó la noticia a través de la revista Hola. Hace apenas unas semanas se había especulado la ruptura de la expareja. Sin embargo, la modelo Tania Ruiz-Ilschman lo negó en ese momento, asegurando que seguían juntos y muy felices disfrutando de su noviazgo. Sin embargo, ahora ella misma dio a conocer la triste noticia, aclarando cómo se encuentra ella y Enrique Peña Nieto actualmente. Con sus propias palabras, Tania Ruiz mencionó. Enrique y yo ya no estamos juntos, pero seguimos queriéndonos mucho. Entre nosotros hay mucho amor, pero los proyectos de vida cambian. No ha habido una razón negativa ni mucho menos. De acuerdo a la modelo originaria de San Luis Potosí, su relación quedó en muy buenos términos con el exmandatario, pues su ruptura se debió más a cambios en sus planes individuales y como pareja que por algún contratiempo. Incluso, sigue manteniendo una estrecha relación con su familia, sobre todo con sus hijos Alejandro, Nicole y Paulina Peña, con quienes al parecer mantiene una excelente comunicación. Sobre esto ella dijo, Terminamos en los mejores términos y siempre estaré agradecida con él y sus hijos, su familia, sus amigos. Siempre me sentí bienvenida, los adoro a todos. Prueba de esto ha sido la gran interacción que evidenciaron en las redes sociales, donde con mensajes bastante cariñosos, se hacían presentes tanto Tania Ruiz en las vidas de los hijos de Peña Nieto, como ellos con la modelo. En cada ocasión especial, como cumpleaños, aniversarios o simplemente para echarse porras, ahí estaban presente uno con el otro en redes sociales. Tanto Tania Ruiz, quien además es hija de entrañables amigos de Enrique Peña Nieto, así como su hija Carlota, se habían mudado a Madrid, España, con el controversial político, por lo que ahora que ya no son novios, se dice que tomarán caminos distintos, pero en el mismo país. Tania reconoció, Yo me quedo a vivir acá en España, tengo mi maestría y Carlota su colegio. Para nadie es un secreto que la relación entre Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz comenzó cuando él seguía casado con la exprimera dama y actriz Angélica Rivera, cosa que confirmó una de sus mejores amigas, la también actriz Cintia Clitbo, asegurando que le puso el cuerno en múltiples ocasiones, pero que ella se quedaba en silencio, para no hacerle mal a su imagen como presidente. Sin embargo, en cuanto Peña Nieto terminó su sexenio a finales del 2018, ya no se les volvió a ver juntos, y a principios del 2019, se les sorprendió de compras con Tania Ruiz en Madrid, España, lo que por supuesto desató los rumores de infidelidad, que derivaron en un anuncio hecho por la protagonista de Destilando Amor y la Dueña, donde daba por terminada su relación con Peña Nieto. Meses después, Tania y Enrique oficializaron su relación de pareja, hasta este 2023 que confirmaron su ruptura. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.